Bienvenidos a InfoWeb, el debate de política general en el Parlamento de Cataluña con el trasfondo de la consulta soberanista y el caso de Asunta Basterra, la niña hallada muerta en Acoruña, han sido dos de los temas que más titulares han generado esta semana. Sin embargo, este último episodio, protagonizado por Miley Cyrus tras la ruptura con su novio, ha sido lo más visto. El artículo sobre la postura de la Comisión Europea respecto al auge del independentismo catalán es la segunda noticia que ha tenido más clics. Le sigue este resumen sobre los actos más destacados de las fiestas de la Marseille, la explicación científica del anillo de radiación que rodeó la Tierra en septiembre del año pasado y el hallazgo de microorganismos extraterrestres por parte de un grupo de investigadores de Reino Unido. Los canes predominan en el ranking de los vídeos más visitados de la semana, pero no solo ellos han acaparado la atención de los lectores de la web también, lo ha hecho este cabaret, el más gamberro que ha pisado el suelo de la ciudad de Barcelona. El agente saca su arma, pero el animal se le acerca cada vez más nervioso. Es en ese momento cuando otro guardia civil se acerca y le dispara. ...está acusada de homicidio y puede haber más detenciones. El relato de los hechos será claro. Sobre las ocho... Las quejas de los vecinos del fórum por la gran cantidad de desperdicios que se acumulan en la zona tras los macroconciertos de la Merse ha abierto el debate sobre si este tipo de actos incívicos son evitables. ¿No es así, Mónica? Así es, Raquel. Los usuarios admiten que a nadie le gusta vivir cerca de zonas de fiesta o con ruido en general, aunque a veces sea inevitable. Lo que sí se puede evitar, como comenta Marta, es no ser un guarro y usar las papeleras. Y sobre todo, no generar más ruido. En Facebook, por otro lado, la tercera vía propuesta por Durán ha sido el tema más polémico de la semana. La mayoría de usuarios se sitúan en la opinión que expresó el presidente en Más durante el debate de Política General del Parlamento. Es decir, que si las terceras vías nunca han funcionado, tampoco lo harán ahora. Finalmente, en Twitter destacamos el cambio de la Ley del Tabaco, que permitirá fumar en las salas con tragaperras. Aunque algunos admiten que podría ser beneficioso para la economía, la mayoría de usuarios está en contra de modificar leyes para atraer inversiones. En este caso, Eurovegas a Madrid. ¿Eres especialista en un tema y te gustaría compartir tu conocimiento? Pues si es así, te damos la opción de tener tu propio blog en lavanguardia.com. Solo tienes que enviarnos tu propuesta a este correo electrónico que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Si ya dispones de un blog, explícanos sobre qué tema trata y haremos un artículo sobre él. Y acá vamos Infoweb remunerando a una banda que cumple 30 años, La Unión. El grupo acaba de publicar nuevo álbum. Hypnosis recopila las mejores canciones de La Unión actualizadas y reversionadas. Para que veas lo bien que suena, nos despedimos con este fragmento. Así que paséis una feliz semana. Eternas las tardes sin saber qué hacer. Ahora el tiempo pasa y no perdona. Se van meses y años para no volver.